Música Bueno nosotros vamos a simular como que estamos en el medio de la tormenta Está supuesto a llegar una tormenta para el fin de semana Se está formando en el mar Caribe Entonces no queremos exponer nuestras vidas a estar en el medio de la tormenta Una tormenta eléctrica con muchísimas ráfagas y viento A ver si tú nos puedes ayudar a hacerlo como simulado Que estamos en el medio de la tormenta Bueno estamos por acá en el medio de la tormenta Acá me encuentro con un ciudadano que iba caminando ¿Cuál es su nombre caballero? Micael Micael ¿Y qué tú haces en el medio de la tormenta? Camino al trabajo Ok pero no es peligroso para ti Ah como que el viento te va a llevar ¿Y no es peligroso para ti Micael? No, no, no Estamos acá en el medio de la tormenta ¿Cuál es su nombre señora? Mi nombre es Carmen Carmen y no le da miedo usted en el medio de esta tormenta así caminando ¿Por dónde va? Voy a llegar a mi casa y no tengo manera Por aquí es más fácil Muevas así como que la brisa se la te llevando Sí y entonces no le da miedo ¿Qué tal es usted trabaja? Yo no trabajo ahora Yo me jubilé Yo trabajaba aquí en la S Pero me jubilé Muevas así como que la brisa se la te llevando Tiene una tormenta eléctrica el fin de semana Y vamos a simular Como que estamos en el medio de la tormenta Porque no queremos exponernos ese día Una tormenta eléctrica y todo eso A ver si lo simulamos ¿Usted no puede ayudar? Sí, cómo no Ok, estamos aquí en el medio de la tormenta Estoy con el señor Manuel Manuel, cuéntame usted en el medio de la tormenta ¿Cómo se siente? No, hay mucha brisa Y mucha agua Esta brisa está bien fuerte Y muchos palos La cosa por aquí no está muy buena Voy un poquito rápido por eso Porque es que esta brisa me tiene un poco medio jodón Y tengo que coger para un miren ahora Manuel, ¿y a dónde usted trabaja? ¿Trabaja cerca por aquí? Trabajo por aquí cerca Sí, pero que por esta brisa No puedo darle mucha información Trabajo por aquí cerca en AES Entonces voy para una reunión ahora Y tengo que irme Voy a tener que dejarlo Porque ustedes saben que esta brisa está bien Está agua, está bien jodona Sí, sí, sí ¿Qué consejo le da a la gente en la tormenta? Que no salga mucho Que no salga mucho el medio Porque si no hay necesidad de salir Porque esta brisa está media jodona Y puede pasar un accidente Es un agente o un palo Pues lo dejo mejor Ya te saben Ok, ahí estamos Y estamos por acá en el día de la tormenta Me encuentro acá con un ciudadano Caballero, ¿cuál es su nombre? Michael Michael, ¿y qué tú haces un día como hoy? Día de la tormenta Muévete así como que la brisa te está llevando Estaba ahí trabajando Buscando unos pesitos Tú sabes Ok, ¿qué tú le recomiendas a la gente Un día como hoy en la tormenta? No, que ya te... Que se queden en su casa Y tú sabes Que no salgan a la calle Porque la tormenta está muy fuerte Muy vaina ¿Tú no temes por tu vida, Michael? Un día como hoy en medio de la tormenta? No, tú sabes Que hay que buscar su pesito Como quieras No hay de otra Ok Mándale, mándale tu recomendación a la gente Que se queden en la casa No salgan a su casa Compran su compra antes Antes que salgan de su casa Y no Que se queden tranquilos ahí Y nos encontramos por acá En el medio de la tormenta Caballero, ¿cómo se siente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esperando, esperando Tranquilo La tranquilidad Que la persona se encuentre en su casa Para esta tormenta Que se esté tranquilo Que no se hagan A topecer Los trabajos De la La gente Tranquilo Tranquilo en su casa Con esta tormenta Es increíble lo que está pasando Y no le da miedo A usted un día así De tormenta Como hoy Que le vaya a pasar algo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Es que esperar tranquilo en su casa No salir a arriesgarse Es increíble lo que está pasando ¿Cuál es su consejo para la gente Que esté en la casa? Que se mantengan tranquilos Con su familia Que no se pongan A los peligros de la calle Y nos encontramos por acá En el día de la tormenta Es increíble lo que está pasando Una vaguada Muchos truenos Tormentas eléctricas Acá me encuentro con un ciudadano ¿Cómo se llama, caballero? Eric Eric, ¿qué tú haces En un día como hoy La tormenta? Muévete así Como que la brisa te está llevando Dale ¿Qué yo hago en un día de tormenta? Sí Busca mucha comida Quédate en la casa Ya tú sabes No salgas Quédate adentro Que si te da un palo No es culpa mía Vete para la casa, oíste Rápido Ahí como pueden ver Ese es Eric Que le está dando Su recomendación a ustedes Eric ¿Está bien? Date rápido Que me tengo que ir Ok Por un momento Así que no va a ir Ajá, sí Nos fuimos ¿No te sientes No temas por tu vida Un día como hoy? Sí Tengo temido ¿Tienes temido? Sí ¿Qué recomendación Usted le da a la gente Que esté en su casa En el medio de la tormenta? Que no salgan Un día como hoy Porque yo salí Porque tenía un appointment Ay Dios mío Pero como está esto aquí afuera Si no hubiera tenido ese appointment No salgo de mi casa Es increíble Es increíble Ya ustedes saben Manténgase en su casa Dígueme adiós a la gente Adiós Me está moviendo Y yo voy para la casa Y yo voy para la casa ¿Cómo entiendes? ¿Cómo es la vaina? Tú coñiclo entiendo Tú sabes el meneo Tú ves ¿Y qué le recomienda usted a la gente Que esté en la casa En el día de la tormenta? ¿Qué le recomienda? Le recogerse Porque tú estás relajando Y tú estás relajando Y tú la vaina ¿Me entendiste? Y yo el diablo ¿Me entendiste? Eso es lo que pasa No, no, no ¿Oíste? No, no Usted también No, no Esto es relajo Esto es de verdad ¿Y no le da miedo A usted un día Como hoy en la tormenta? No, porque yo ir para la casa Lo que la gente Tiene que cuidarse A temorizarle esto Que debe Acusar a Dios ¿Me entiendes? No podemos inventar Con eso ¿Me entendiste? Sí Eso no tiene que salvar Obligado Hay que meter mano No ponte en eso Que sigue Desafiendo el peligro Que es no bueno ¿Hasta cuándo usted cree Que la tormenta perdure? Bueno Es posible Que se amplí No sé qué cantidad Es tiempo Pero luego que viene fuerte No está relajando Esa vaina ¿Me entendiste? Un consejo Para la gente Que está en su casa Que se esté tranquilo Y que vaya metiendo A comer esos alimentos ¿Tú me entiendes? Que comer esos alimentos Para que no se jodan ¿Me entendiste? Porque eso es lo que hay ¿Cómo estén? ¿MorSE no? ¿Cómo estés? ¿MorSE no? ¿Cómo estés? ¿Con mi 700